Bueno, sí, estos trabajos ya empiezan desde el año 1998, a raíz del fenómeno del niño que tuvimos y que tuvimos que soportar grandes medidas de agua. Gracias a la empresa Cartabio que actualmente venimos haciendo las coordinaciones en lo que ellos hacen, la defensa ribereña con su personal que tiene. Como tú ves, hay gente que está trabajando en las cuestiones de los famosos gallineros. Estos trabajos se implantaron con el ingeniero Mosquera, que era el encargado de ese entonces de seguridad industrial. Y gracias al apoyo de la empresa, como a ellos al cuidar sus campos, nos cuidan a nosotros como la población. Es una gestión permanente, en todo caso, que está situada básicamente a la altura del pozo número 127, que como vemos está comiendo prácticamente terrenos de cultivo y, como usted bien menciona, protege también a la ciudadanía. ¿Esto se viene desarrollando también para prever alguna avenida de aguas? Bueno, sí, estos trabajos siempre empezamos desde octubre. Como te digo, gracias a la colaboración de la empresa Cartabio y a ellos con sus equipos de defensa ribereña, ellos comienzan desde octubre, noviembre, a trabajar en estos temas. Con nosotros se coordinan las talas de árboles. Como ves, acá los árboles, la mayoría vienen y quedan acá para ser los famosos gallineros, esperando que... El río ahorita no tiene un caudal uniforme como son para los fenómenos del niño. Ahorita hemos estado en 65 metros cúbicos por segundo, en un promedio, quizás 70, pero a los dos o tres días baja 40 y ahorita no hay agua, mira. Pero como tú ves, hay gente que se está trabajando por parte de la empresa Cartabio, como te digo, gracias a ellos, que ellos hacen su labor de defensa ribereña y a la vez por sus campos de cultivo que protegen y nos protegen a nosotros como población. Bueno, como bien sabemos, el caos se ha bajado, pero no quita, bueno, la visión de ver que por aquí ha pasado el río cuando estuvo en su pico más alto. Bueno, por acá el año 98 era cantidad de agua que había, no ves, tú ves, está... Acá eran terrenos de Cartabio, que es el lugar que comió en la época del año 98. Como te digo, hace tres semanas hemos tenido un repunte que el agua estaba por acá, pero un repunte de 60, 70 metros cúbicos por segundo, pero como ves hace daño, pues lamentablemente hace daño a la propiedad privada. Entonces ellos, con los famosos gallineros que cumplen la función de que el agua, quitarle la velocidad del agua para que puedan venir por acá, entonces trabaja Cartabio en el tema de la construcción de estos gallineros. Lo que sí yo pido a la población en general o los que transiten por acá, que se eviten de estar sacando los árboles o este tipo para que sean usados como leña. Es una protección que prácticamente Cartabio lo hace para sus campos, pero a las finales nos ayuda a nosotros como población a protegernos también. En el trabajo que usted suele realizar como responsable de lo que es la gestión de riesgos en nuestra comunidad, imaginamos que tiene conocimiento, tiene contacto inclusive con las personas del Senami, con la gente que está haciendo labor, inclusive aquí en el propio río Chicama. Bueno, nosotros reportamos al gobierno regional porque dependemos de ellos, pues en todos los casos a nosotros como labor en este tipo de prevención nos queda solamente hacer el monitoreo por parte de nosotros para ver en qué situación puede estar afectándonos al río para que a través del gobierno regional vengan las ayudas, tipo maquinaria de agricultura, tipo maquinaria de la región que ellos manejen. Pero como te digo, acá lo importante como labor de prevención lo que nos queda hacer es el monitoreo siempre desde diciembre, enero, febrero y marzo y muy probablemente de abril para ver en qué caudal vamos y qué daño están causando a la propiedad privada y nos puedan causar como población.